Bueno, toca hablar de una historia, de un momento que pasó, sucedió ayer en el programa del compañero Francesc Garriga, ha estado aquí en el canal, me cae y me parece uno de los mejores presentadores de la televisión catalana y ha estrenado hace poco un programa que ya hemos hablado aquí muchas veces que se llama Onza, Onza de TV3. Bueno, este programa es parecido al que hacían en el club de la Mijani televisivo con Laia Tudel también, que a la que le mando un saludo tremendo. Si llegan a ver este vídeo, que ha cambiado mucho de colaboradores, entre ellos Dani Senabre, al que también le mando un saludo. Y hay otros colaboradores que han incorporado, en este caso hablaremos de dos, uno que han incorporado y otro que no, que ya estaba, pero que han virado un poco el discurso y se están sumando a esta campaña anti-Messi pro-Grizman, porque da la sensación que al final es esto, en vez de unir al equipo, de unir a los futbolistas y de intentar que todo esto no se vaya de madre, hacen esto desde sus altavoces, ¿no? Dividir en una campaña, vuelvo a repetir, que parece anti-Messi y pro-Grizman. Algo que me parece totalmente surrealista, estando hablando de la mayor figura que ha tenido el Barça en su historia y de un futbolista más como Griezman, que cobra un pastizal, que ha costado un pastizal y medio y que no rinde por ninguno de los sitios. Aprovecharon el debate de ayer, la tertulia de ayer, para darle palos a estas dos personas de las que vamos a hablar, que no son otros que Carlas Fité y Marcia Lorente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Como digo, en un vídeo yo creo que interesante y sobre todo que hay que analizar, ¿no? Porque ya venimos varios vídeos hablando del tema Messi, pero hoy quería centrarlo un poquito más a nivel de prensa, a nivel de los compañeros de figuras, como digo, de figuras que, bueno, pues tienen alta repercusión, que son importantes en los medios donde trabajan y que son importantes también en cuanto, pues, bueno, a los medios que regentan o los platós o las tertulias que asiduamente visitan. Ayer estuvieron invitados en el programa ONSA del compañero Francesc Garriga, un programa que, vuelvo a repetir, me gusta mucho por cómo es, pero que últimamente están patinando bastante en este aspecto, ¿no? Yo no digo que se coarte la libertad de expresión de nadie, pero sí que hay que saber interpretar cuando lo que están buscando es polemizar o llevar una campaña a las redes sociales o al panorama Barça de alguna de las maneras que se pueda, ya no solamente redes sociales, sino también a través de prensa. Vamos a hablar de Carlas Fitté y Marçal Lorente, que ayer en esa tertulia, en esa tertulia, como digo, que se produjo en el programa ONSA del compañero Francesc Garriga, se puso en debate la figura de Leo Messi, ya no por la imagen que se viralizó, que yo creo que ha quedado bastante clara, sino que, bueno, digamos, en esa aura de intocable que tiene Leo Messi y en lo poco, según Carlas Fitté, que está defendido Antoine Griezmann. Para Carlas Fitté, el delantero francés Antoine Griezmann está poco defendido cuando, según él, es uno de los mejores jugadores de la plantilla, de los que mejor defienden, de los que más rendimiento da, y que solo le falta marcar goles. Totalmente al resto está en el culo del mundo de las opiniones que tenemos el resto de barcelonistas, socios, culés, informadores, comunicadores y periodistas. Bueno, periodistas que no participamos, vuelvo a repetir, en campañas de este tipo. Claro, evidentemente, con la oportunidad que estaba Marçal Lorente en ese mismo plato y aprovechó también el momento que vamos a comentar ahora para pegarle, obviamente, al actual capitán del Barça. Carlas Fitté habló de mala presión por parte de Messi, de mala actitud por parte de Messi, de fallón y de que no es ya el mejor futbolista del mundo. Según él, quiso rectificar o explicar luego a través de su Twitter, había que escuchar, debíamos escuchar los argumentos enteros, el vídeo entero, porque, según él, tenía toda la razón. Cuando afirmó contundentemente, ante la expectación de también David Bernabéu, al que le mando un saludo, y que hizo un papel tremendo, porque era, parecía al menos, yo entiendo que el Aya Tudel y Francesca Ríga en estos aspectos no se puedan mojar, porque quizás son más conductores que opinadores, pero en este caso David Bernabéu fue el único que puso algo de luz y algo de claridad, algo de golpe, de punch encima de la mesa. Ante este lamentable, como digo, afirmación, según Carrasfitte, ahora mismo, él es más de Griezmann, o sea, Griezmann está por encima de Leo Messi, según su punto de vista, ¿eh? Bueno, dice que en el Barça se ha de correr, presionar y defender más y que eso lo hace mejor Griezmann que Messi y por eso Griezmann a día de hoy está por encima para él. Para él, Griezmann está por encima de Messi. Para él, bueno, Griezmann es más importante que Leo Messi a día de hoy, ¿eh? Tal cual. Ahora soy más de Griezmann que de Leo Messi ante, obviamente, pues la cara estupefacto que se quedó David Bernabéu. También volvió a Herminguey, hablando del nuñismo, ¿eh? Volviendo a venerar las figuras del nuñismo, que el Barça necesita un presidente nuñista, como si no lo hubiese tenido ya con Bartomeu Rossell, todo el rato con la cantinela y apareció la figura, como digo, de Marshal Lorente. Marshal Lorente que aprovechó para decir o para criticar o para darle un palo a Leo Messi, no en este caso en favor de Griezmann, pero sí aprovechando, obviamente, Marshal Lorente súper cercano a esta directiva saliente, para decir que, bueno, Leo Messi no está siendo líder, que le gustaría ver a un jugador más líder. Y con todo esto se hizo una tertulia donde, evidentemente, el único motivo o el único, o la única fijación que tenían en este aspecto, estas dos personas, era atacar constantemente a la figura del argentino, en este caso Fitté para ensalzar la de Griezmann, y en este caso Marshal Lorente para hundir más a Leo Messi, ¿no? Que es lo único que están intentando hacer desde que Leo Messi envió el burofax contra la junta directiva lamentable, deplorable y sin vergüenza que acaba de salir. Carlos Fitté, que fue muy proactivo en echar a Bartomeu, se pone en contra de Leo Messi ahora para defender el fichaje de Antoine Griezmann, criticadísimo por todos y cada uno de los culés que ven, como nos han vuelto a levantar la camiseta y nos han visto otra vez la cara de tontos con un nuevo fichaje. Vuelvo a repetir, David Bernabéu fue el que puso la luz, y dijo que esto pasaba mucho aquí en el Barça y que estábamos acostumbrados a no hacer bien la gestión de la mayoría de edad, vamos a llamar así, la mayoría de edad futbolística de nuestras grandes estrellas, ¿no? Que no habíamos sabido tampoco gestionar mentalmente la capa caída quizás, y está en capa caída Leo Messi, y que de esta manera lo único que íbamos a conseguir es que Messi se fuese mal del Barça y nos íbamos a arrepentir toda la vida, y algo que yo comparto plenamente, ¿no? Hay que saber totalmente en qué momento se encuentra Messi y que va cumpliendo años y que obviamente quizás ahora hace tres regates, se va de tres, y como bien decía David Bernabéu, llega a portería y ese centímetro que le faltaba antes para meterla, pues por el cansancio, por la edad, por lo que sea, pues ya no le entra, ¿no? Bueno, hay que encontrarle un hueco a Messi, Koeman está en ello, está muy contento con él, lo ha dicho en las declaraciones, pero más contentos están estos periodistas que han encontrado en el programa del compañero Frances Garriga, una plataforma ideal para, bueno, darle voz a estas campañas en un medio catalán. No estoy ni culpando a Francesc, ni a La Laya, ni a nadie de ese programa, evidentemente, vuelvo a repetir, cada uno es libre de hacer lo que quieran, pero sí me faltó algo de contundencia quizás de estos compañeros, a los que, bueno, igual tengo algo más de aprecio porque los conozco un poquito más, en cuanto a esta campaña proactiva, vuelvo a repetir, en contra de Leo Messi. No sé en qué consideramos o en qué pensamos que nos puede ir bien criticar y matar a Messi. No sé en qué de verdad están pensando la gente que hace esto y sobre todo los medios que defienden con eso a Griezmann, ¿no? Que atacando a Messi pretenden alzar la figura de Antoine Griezmann, un futbolista intrascendente por completo, al que necesitamos, he dicho mil veces aquí en los vídeos, enchufado y ojalá y tengamos la mejor versión, pero que a día de hoy, pues es de todos los que tenemos en ataque, el que menos aporta, igual con Breitwaite, porque Breitwaite no está teniendo minutos. Bernabéu puso la luz, las sombras las pusieron Fitté y Marçal Lorente, en una tertulia, vuelvo a repetir, en una campaña que ya ha empezado, ya lo hemos ido avisando durante muchos vídeos, que el Burofax hizo mucho daño, que el hecho de que Messi se enfrentara directamente, contundentemente, contra el Bartorosellismo ha hecho mucho daño, y eso en según qué sectores de la prensa catalana no lo van a perdonar. Y ya están con el cuchillo entre los dientes. Dale un like al vídeo si te ha gustado de abajo, me puedes comentar, pues, qué opinas tú de todo esto. Y, evidentemente, también te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo diariamente, información culé, etcétera, etcétera. Mañana partido contra el Betis, contra mi Betis, ya sabéis, que yo soy también bastante del Betis. Veremos qué sacamos de todo ese partido, a las 4 y cuarto creo que es hora española, y después, como siempre, postpartido en directo. Familia, chicos, chicas, un saludo, como siempre me despido. ¡Fuerza Barça!